Vamos Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Si vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. No llores ni mires atrás, aunque muchos lo hagan triste. No llores ni mires atrás, aunque muchos lo hagan triste. Sé vos, no más, y al mundo salvarás, porque engañarse y mentirse. Yo sé, yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Porque falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste.